Pues el día de hoy nos encontramos con Joaquín Muñoz. Joaquín, pues para que nos comentes, nos cuentes, finalmente, bueno, lamentablemente falleció esta primerísima actriz Isela Vega. Y bueno, comentas que Juan Gabriel ha lamentado profundamente la partida de esta queridísima amiga de él. Sí, precisamente esta madrugada a las tres de la mañana me puso un mensaje, me dice, murió Isela Vega y luego me pone una carita llorando. Está muy triste, muy consternado de la muerte. ¿Repetimos todo? Sí, sí. La madrugada a las tres de la mañana, Alberto me mandó un mensaje diciéndome que había muerto, falleció Isela, me dice. Y luego me manda una carita él llorando. Y luego ya más tarde me dijo que estaba muy triste por la muerte de Isela. Dice que, dice que fue una gran amiga, pero sobre todo trabajamos juntos, me dice. Le tenía la confianza de dejarle mi material. Amiga íntima, no. Trabajaba, trabajadora, sí. Unimos fuerzas. Ella tenía su propia empresa de Holmes Video. Me editó muchos videos. Todavía en el 2015 me le editó videos. Es lo que me dice de Isela Vega. Más bien, no, de, ajá. Oye, ¿y qué te dice él, por ejemplo? Porque, bueno, ella incluso vivió varias, pues vivió varios, en varios lugares junto a Juan Gabriel, entre ellos también en Santa Fe, estuvo viviendo muy cerca de Juan Gabriel, ¿verdad? Ella, pues, allí en Los Ángeles estuvieron viviendo muy, muy, muy juntos ellos. Se llevaban muy bien, pero ahí, claro, me está diciendo que íntima, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿ahí qué pasa ahí? ¿Por qué dice que íntima, no trabajadora, sí? ¿A qué se refiere con esto? O sea, que, pues, ella tenía su empresa de videos home, se llamaba. Entonces, él dice que le tenía, era tanta la confianza que le tenía, que le soltaba su material para que se lo editara a ella, ¿sí? Entonces, trabajadora. Por eso habla trabajadora. ¿Pero no fueron, entonces, íntimos amigos que anduvieran para arriba y para abajo, como tanto se ha mencionado y como se les ha visto, se les vio durante mucho tiempo? Clarito, me está diciendo íntima, no. Trabajadora, sí. ¿Habrá ahí algo o pasó algo entre ellos, Joaquín, que fue lo que los distanció como amigos? No, no, nada, absolutamente. Ellos siempre fueron buenos amigos. Inclusive, ella se andaba metiendo mucho respecto a las casas que Silvio Orquídee tiene de él, ¿verdad? Él, ella andaba ahí metida en eso de ayudando para que se recuperaran las casas. Pero Silvio Orquídee la citaba y no iba a la cita. Así la trajo hasta que se fastidió. Ok. Oye, ¿y entonces de dónde viene esta situación? Porque todo mundo, pues, hemos pensado, y las veces que hemos entrevistado, que tuvimos la oportunidad ya, ¿no?, de entrevistar a doña Isela Vega, siempre hablaba de esa entrañable amistad que los unía a ella y a Juan Gabriel. Pues sí, para ella una amistad muy grande. También como para Alberto, pero eso no quiere decir que fuera su íntima. Pues porque Clarito me está diciendo, Alberto, que íntima no. Trabajadora, sí. Y que le tenía mucha confianza porque le dejaba todo el material para que se lo editara. Y Alberto es muy desconfiado, pero bastante, así totalmente, ¿ves? Entonces sí le creo yo que sí le tenía mucha confianza, ¿ves? A ella para dejarle el material, soltarle su material a Alberto para que se lo editara, era que le tenía mucha confianza a ella. ¿Qué ha pasado con Juan Gabriel? Pues sí, está ahorita un poquito malito porque, mira, sabes que él está diabético. Entonces el día de antier, ¿verdad?, cortándose la uña del pie, se picó. Y ayer me dijo que tenía pus y que no podía caminar, o sea que le dolía mucho el pie. Entonces yo le dije que se pusiera árnica, ¿ves? Y él me dijo que iba a meter el pie en agua con sal. Yo le dije que se pusiera árnica, ¿verdad? Y a ver cómo amanecía el día de hoy. Pero no hablamos nada acerca hoy de cómo se guía del pie. Oye, ¿no sería mejor que fuera al médico para que pudieran revisarlo? Porque es algo muy peligroso. Imagínate una infección de la uña y si es diabético podría correrse hasta arriba y podría tener un problema severo, ¿no? Sí, o sea que, pero nada más que supongamos para eso no usamos el médico. Tenemos el doctor Zahid Vargas que está ahí en la Ciudad de México y entonces él es el que se encarga de recetarlo. Pero cuando tiene síntomas más grandes de otras cosas, entonces él lo receta, ¿verdad? Y yo le doy la receta para que se la surta y tome la medicina. Pero ahorita para el pie, pues no, porque fíjate, mira, seguido tiene ese problema. Yo ya le he dicho a él que no se ande cortando la uña del pie. Él, ¿por qué? Por la diabetes. Un día le van a andar cortando hasta la pierna. Entonces, pero pues no me hace caso. Ya nada más únicamente me dice, me corté la uña y me duele mucho. Me salió ya pus, ¿verdad? Yo le digo, ya te he dicho, Alberto, que no te cortes por las uñas de los pies. Pero pues no entiende. Oye, querido Joaquín, ¿y qué le dices a las personas que insisten que sí, Juan Gabriel ya falleció y que no está vivo? Pues eso a mí no me importa nada absolutamente. Cada quien es libre de pensar y de decir lo que quiera. Yo, estando bien con Alberto, que Alberto esté bien en todo, es lo que a mí me importa. A mí no me importa la gente. Que si estoy loco, loquito, que necesito un psiquiatra, que... Esa gente que habla, que me enseñen la acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez. No sean tontos. Esa acta que trae el licenciado Coors, que le empostille, dile, dile que le empostille. Es imposible totalmente porque no están los datos asentados ahí en Los Ángeles, en el registro. Entonces, nada más dile tú al licenciado, ¿por qué no ha empostillado la acta para que usted pueda representar a Juan Gabriel en México? A ver eso. Oye, de hecho, me decía... La gente que dice que está vivo, que está muerto, ¿verdad? Que me enseñen la acta de defunción de Alberto. Que me enseñen la acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez. Me decía, de hecho, el mismo licenciado Pous, que él te tripleteaba o cuatripleteaba la oferta económica de lo que tú habías dicho para que tú puedas mostrar que él está vivo. Juan Gabriel... Yo ya vine que le doy un millón de pesos y me enseña la... La acta tiene. A ver si es cierto y que no la enseñe. Sí, porque él me decía que cuatriplicaba la oferta para que pudieras tú mostrar las pruebas de vida de Juan Gabriel. No, pues imagínate nomás, si se hace esa situación, se tiene que, imagínate, se les va a caer el teatro a todos ellos. A él, a Iván, a Simona, a Chuy Salas. A la hora que salga a él, ya se lo dije a Pous, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer. Pues, pues, la gente en México no los va a querer por la burla tan grande de haber llevado ese cofre vacío ahí a Palacio de Minas Artes. Pues, no los va a querer. La gente se dio cuenta perfectamente cómo Iván traía trabajando a Alberto y que no le daba dinero ni nada. Entonces, a ver qué es lo que hace. Sí, de hecho, comentaba él que incluso si Juan Gabriel tenía algunos problemas económicos, que ya no tenía dinero, que ellos lo podían apoyar. No es cierto, son mentiras, nunca lo apoyaron, ¿ves? Nunca le dieron nada absolutamente, ni quisieron saber nada, ¿ves? Porque tenían miedo de mandar dinero y que descubrieran que estaba vivo, ¿verdad? Y entonces no quisieron meterse absolutamente nada para eso, pero si quieren, qué bueno, ¿ves? Porque yo ya le di ya más de dos millones de pesos a Alberto, ¿ves? Entonces, si supuestamente Iván me mandó una carta diciéndome que él me iba a pagar todo lo de su papá, que le hiciera yo cuentas. Pues, pero yo no quise hacerle nada porque eso era una trampa para saber dónde estaba Alberto. ¿Y eso cuándo te lo mandó esa carta? Hace dos años, cuando fue la conferencia de prensa de Miami. ¿Ves? Después de la conferencia de esa de prensa, ya ves que el licenciado Post citó a una conferencia de prensa donde quiso enterrar a Alberto Aguilera Valadez. ¿Ves? Entonces, toda la prensa estaba esperando que el licenciado Post anunciara que me tenía demandado y que, o que estaba ya o ya con una orden de aprehensión o algo. No, pues, y ni siquiera me tocó con el pétalo de una rosa. Oye, ahora, ¿quién está cobrando las regalías producto de esto? Porque si finalmente... No, 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 no. Están cobrando nadie en regalías. Iván quiso cobrar las regalías, pero le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez. Él, él, quisieron sacar el dinero del banco. Tiene en el banco de Ciudad Juárez y en el banco de Cancún. Y no les dieron nada porque no hay acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez. Y si fuera cierto que su acta de ellos es legal, que es cierto eso, desde cuando le habían postillado el acta, ¿ves? Para poder sacar el dinero y cobrar las regalías y vender las casas y hacer todo lo que quieran, ¿ves? Pero entonces, ahorita, él no está haciendo nada con el nombre artístico de Juan Gabriel, no está... Pues no le ha quitado ni las casas a Silvio Urquidi. Ya va para cinco años en este año, la supuesta muerte de Alberto, ¿ves? Y ni tan siquiera le ha quitado las casas a Urquidi. ¿Cómo ves? A ver, dime, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no puede Urquidi estar bien sentada en eso? Porque sabe que Alberto está vivo, ¿ves? Que no está muerto. Sí, yo aquí lo que me pregunto y a lo que te pregunto a ti es como tal. Entonces, él como supuesto heredero o como heredero universal... No, hay heredero universal, no es cierto. Eso lo arregló el licenciado en Cancún con el notario. ¿Ves? Mira, a la hora que se descubra todo, hasta el notario sale bailando. ¿Ves? Porque le pusieron al testamento que tiene ahí Alberto a la copia, le pusieron como heredero universal a Iván y a él como albacea, a Poz. Y no es cierto eso. Entonces, no está disponiendo ahorita de ningún bien ni... De nada, absolutamente. Más que de lo que tenga Iván a su nombre de él, sí. Que no sé qué. Pero sí le dejó algo en vida a Juan Gabriel a Iván o nada. No, en el testamento de Alberto dice que toda su música es para Rodrigo Alatriste Cuevas. Y luego para Luis Alberto es la casa donde vive y un fideicomiso para que viva. Para Joao es también la casa donde vive y un fideicomiso. Y para Iván es las casas que están para que él las venda o las reparta entre sus hermanos. Pero no está diciendo que es para Iván todo eso, que es heredero de nada, absolutamente. Que él lo deja encargado para que reparta lo demás entre los hermanos. Es todo. Pero entonces ahí, por ejemplo, ahorita tú estabas hablando de que entonces él no es el heredero universal. Él no es el heredero universal. Las regalías entonces, a nombre de quién están, quién va a cobrar esas regalías. Ah, pues Alberto. Él va a ser el que las va a cobrar cuando salgan. ¿Y esto ya está planeando salir o todavía fue algo? Esperemos, esperemos que en este año, no digo fechas, aparezca ya. Pero entonces este año quiere, si quiere ya reaparecer. Espero que ya le aparezca ya este año. ¿Las autoridades siguen ustedes pidiendo a las autoridades protección? A las autoridades se le pidió al señor presidente, verdad, que le diera la cita en Palacio. Él me dijo que cuando quiera. Y ahí se quedó todo. Yo hice una cita en Palacio Nacional para él y ni tan siquiera me contestaron. Claro. Entonces todavía por el lado de las autoridades no hay nada. Sí, por el lado ese no hay nada. Ya le dije yo, Alberto, porque dice Alberto, no, es que yo no voy a salir si no me ayuda el presidente. Digo, todavía crees en los santos reyes tú. Pero ¿por qué le va a amenazar a Juan Gabriel? No le hubiera ayudado. Claro, pero ¿por qué le va a amenazar a Juan Gabriel? Si el presidente no ha dicho que esté muerto, él dice que Juan Gabriel, donde quiera que se encuentre vivo o muerto, es un ídolo de México. Más no dijo, Juan Gabriel está muerto, mejor préndanle veladoras, reciénle rosarios, háganle mis. Para nada ha dicho eso el presidente. Pero ¿quién lo tiene amenazado a Juan Gabriel? Si fue siempre un hombre de bien, muy generoso, trabajador. ¿Quién pudo haberlo amenazado a ese nivel como para que él tuviera que refugiarse? Pues cuando salga, le pasa a preguntar tú. ¿Pero ahí qué pasa? ¿Por qué? Porque la verdad la gente, el pueblo de México lo quería, lo queremos mucho. Lo quiere, lo quiere. ¿Ves? En su página de él, la gente le escribe y le dice que lo quieren ver, que salga, que no tenga miedo de nada, que lo apoya todo. A mí no ha habido hasta ahorita una persona que me diga a mí que cualquier cosa mala sobre Juan Gabriel, nada absolutamente. Todo el mundo quiere a Juan Gabriel, todo el mundo ama a Juan Gabriel. Juan Gabriel es el ídolo de México. Juan Gabriel es el rey de México. Juan Gabriel es el único genio que tiene México. Y a los genios se les perdona todo. Claro, pero como te decía ahí, pues sí, como tú mismo hablas que la gente de México lo quiere, por eso yo no podría creer, o mucha gente no podríamos creer, que esté amenazado por quién. O sea, porque no ha sido una persona de mal, ha sido una persona de bien, un genio, efectivamente, como tú lo dices, en su rubro. Pues mira, yo en el libro de Juan Gabriel y yo detrás de la muerte, comienzo diciendo, ¿verdad?, de que a él lo quería desaparecer, su propia familia, por el dinero, quedarse con todo. Y hablo yo, de que, de Simona, hablo de Iván, hablo de Chuy Salas y de Laura Salas. ¿Ok? Entonces, ese año, del año 2016, se terminaba el contrato de Iván como su apoderado y su representante de él. ¿Ves? Y yo iba a entrar a relevarlo, iba a empezar yo el primero del año, del 2017, de vuelta con él, con Alberto. Y no se llegó porque él se dio cuenta de lo que se estaba planeando, de lo que iba a pasar, y prefirió mejor desaparecer de la escena. ¿Ok? O sea, él ya sabía. El presidente lo sabe, porque en la carta que le mandó a Alberto, el presidente, ahí le dice que había un complot de la familia Salas-Hatman contra él. O sea, él ya sabía de esa, de algo que estaban orquestando. Claro, pues si hizo eso es porque sabía. El propio Iván Aguilera, la mamá de Iván Aguilera y el tío de Iván, perdón, de Iván. Y la esposa de Iván. Y la esposa. Sí. O sea, lo querían matar. Supuestamente. Inclusive, fíjate, en ese año 2018, cuando yo saqué el libro y lo presenté, le mandé un mensaje a Simona, porque Simona le mandó decir a Alberto que lo iba a encontrar. Lo amenazó y entonces ahí se es responsable de lo que le fuera, lo que le sucediera a Alberto. Oye, ¿y por qué no se protegió quizás Juan Gabriel más en ese aspecto de tener mayor seguridad para evitar? Eso pregúntaselo a él cuando salga. Todo eso pregúntaselo, porque yo no sé, yo no pienso por él. Claro, pero de lo que tú has platicado, porque tú sigues platicando con él. Sí, pero no tocamos ese tema ya, para nada. Tocamos tantas cosas que platicamos. Ahora, ¿por qué dejarle también a Rodrigo Cuevas una parte? ¿Rodrigo Cuevas qué dices que le dejó? A él toda su discografía, para él. Sabes tú bien perfectamente que yo dije que es su hijo. Y que es su hijo. O sea, ¿sigues afirmando que Rodrigo? Es su hijo, sí. Porque Alberto me lo dijo que es su hijo y Alberto no me va a decir mentiras. O sea, ahí puedes tú decir entonces que él tuvo una relación con Aida Cuevas para haber nacido Rodrigo. Claro, sí, pero el hijo es un hijo por Robeta. Ah, ok. O sea, no fue porque te hayan tenido intimidad. Ah, no, 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 para nada. Para nada. ¿Tú hubo intimidad ahí en esa relación? No, no, para nada. O sea, fue nada más por un método. Un método. Claro. Inseminación. Y a raíz de ese... Igual que Luis Alberto, igual que Joao, por inseminación. ¿Y Rodrigo sabe de esta situación? Ah, no, eso pregúntaselo a ellos. Pero Aida, claro, pues debe de tener conocimiento sobre toda esta cuestión que se está diciendo. Claro, porque ella dijo que me iba a demandar hace dos años. ¿Y no te la demandó hasta ahora? A mí no me han notificado hasta el día de hoy, nada, absolutamente. Si se hicieran pruebas de ADN, ¿qué pasaría ahí? Pues imagínate. Eso yo pedí. En todo caso, de cualquier cosa, es lo que yo le voy a pedir al juez. Es que se haga la prueba de ADN. ¿Y si se parece Rodrigo a Juan Gabriel? Sí, Alberto me dijo a mí que Rodrigo se parece mucho a él. Y ahora, ahorita que estás diciendo de esto, de los discos, ¿estás hablando de que le deja los discos como tal? ¿O su autoría, que es muy distinto a un disco? Todo, su autoría, todo. De sus canciones y de sus videos. O sea, él es el heredero, podría ser... Es parte de toda la autoría discográfica de Juan Gabriel y de los videos. Y de eso, como tú lo has externado de manera pública, Rodrigo tiene conocimiento, me imagino. Claro que tiene conocimiento. Y ahorita, pues como dices... Aquí lo mejor es que Aida Cuevas, fíjate nomás, que hable... A lo mejor sabe que es su papá Juan Gabriel. Pero ella debería de hablar y no estar mintiendo al pueblo de México tanta cosa, decir tanta cosa. Porque es una mentirosa. A Alberto lo engañó, diciéndole que la inseminación no había pegado en un principio. Pero su problema de ella es de que ella estaba casada con este señor Alatwiste, Uriel, ¿verdad? Cuando tuvo el hijo y le dijo a Uriel que era hijo de él. Que era... Le entendía que era su hijo de él. Pero, como dice Alberto, fue creciendo, ¿verdad? Y luego sacando las facciones de él y todo eso. Y se descubrió la verdad. Por eso Aida Cuevas dice que vivió siete años de infierno con él. Pues claro. Porque él le descubrió la verdad y la martirizó. Yo creo que le decía, ¿sabes qué? Yo voy a decir. O te voy a demandar por adulterio, ¿sabes? Y así fue. Ese fue su martirio de los siete años. Pero ella que no cuente tanta mentira, señora. No cuente tanta mentira al pueblo de México. ¿Qué mentiras dice usted de que Juan Gabriel le pidió a usted matrimonio tres veces? Eso es una mentira. Así totalmente. O sea, ¿no hubo una petición como tal de matrimonio? No, es cierto. Eso te lo dijo Juan Gabriel, que no hubo una... Nada, que estaba loca, me dijo Alberto. ¿Así con esas palabras? Así dice, ella está loca. Dice, tiene la cosa de San Mandela, dice, de que cree en una cosa. Ahora, mucho se comentaba, incluso lo comentó Natalia Baeza, que a ella también varias veces le pidió tener hijos. No es cierto, Natalia Baeza nunca ha dicho que a ella le pidió matrimonio. No, matrimonio no, hijos. Yo tengo contacto con Natalia Baeza y no es cierto. Ella nunca era la que menos le pediría matrimonio a ella. No, matrimonio no, hijos. Que le quiso, que le dijo. No, tampoco, ni de chiste, ni de sueño. Pero para nada. Que hubo que barbaridad, hubiera sido lo peor que hubiera hecho en su vida Alberto el haberle dicho a Natalia Baeza que tuvieran un hijo por eximulación. Para nada. Porque yo tengo contacto con Alberto y Natalia platica conmigo y dice que nunca a ella le pidió nada, ni matrimonio, ni hijo, ni nada. Entonces no digas tú mentiras que ella dice. Yo te voy a mandar el audio, yo lo tengo. Y te lo voy a mandar, te lo voy a hacer llegar para que tú lo escuches de viva voz, de la voz de Natalia. Donde ella me habla que en los ochentas, Juan Gabriel, cuando estaba en el norte del país, le dijo que quería, que le daba lo que quisiera. ¿En qué año? ¿En qué año dices? En los ochentas. Eso es mentira. Bueno, yo te lo voy a mandar. Ella la lanzó a Alberto en el ochenta y uno. Exacto. Y la vetó. ¿Ves? La vetó. En el ochenta y dos, ya no estaba Natalia Baeza. Le produjo un disco, por cierto. Sí, fue el lanzamiento. Exacto. Y entonces ahí. Está en el amor, se llama, pero el disco. Exactamente. Y te voy a hacer llegar el audio para que tú lo escuches, porque yo lo tengo. Ok. Ella habla de que Juan Gabriel le pidió a ella que le diera hijos y él le daba casa, carro, lo que ella quisiera. No, cierto, son mentiras, que él le va a dar carro, casa, nada, nada, absolutamente. No se la dio ni a Meche. Menos a Natalia. Ahora, de Aida Cuevas, regresando al caso de Aida, ¿qué vio en Aida, como para decir, a ella proceder a través de ese sistema para tener un hijo con Aida Cuevas? No, no te entiendo lo que me preguntas. ¿Cómo dices? ¿Por qué con Aida Cuevas sí quiso tener hijo? Bueno, pues él quiso tener hijo con Aida Cuevas. ¿Le quiso y listo? ¿Quién le impide? No, no es que le impidiera a nadie. Ahí la cuestión es exactamente qué cualidades dio en él para decir, quiero que sea la mamá de uno de mis hijos. Le dio su disco a Aida Cuevas a cambio de que tuviera la inseminación. O sea, ¿ese fue el intercambio? Ese fue el intercambio. Sí. Y Aida ha estado enamorada de él. Y Aida se volvió loca cuando le propuso eso. Y le valió una abuela todo que estuviera casada ahí y todo. ¿Cómo eso no dice? O sea, ¿fue así o lo estás diciendo? Claro, ¿por qué no habla la verdad? Ahí entonces está mintiendo ella. Claro, está mintiendo y vuelve a mentir cada vez que habla. ¿No la crees honesta entonces? Nada. Nada, porque si fuera honesta no hubiera llevado a Alberto de padrino de Rodrigo. Imagínate su propio papá, padrino de bautizo. Dime nomás qué moral de esa mujer. Oye, y ahora, hoy en día, ¿cómo, cómo la, qué te dice Juan Gabriel de cómo ve a Aida y cómo ve a su hijo? Porque, pues, él sigue trabajando y sigue haciendo cosas. Rodrigo, que es un hombre talentoso, y Aida también lo es. Sí, pero no, 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 de talentos y de eso no, no habla conmigo nada absolutamente. Únicamente lo que digo, que dice que Aida, Aida está loca. ¿Ves? Porque dice que le pidió matrimonio tres veces. Y que Rodrigo es su hijo. ¿Y se siente orgulloso de su hijo? Y es, y es, y es la verdad. Porque Alberto no va a mentir. Pues, pues, Alberto lo guardó, el secreto, toda la vida. Y un día me dijo a mí, Joaquín, dice, yo no quiero morirme con secretos. Te voy a platicar. Y me confundió a mí totalmente, ¿ves? Cuando me dice, yo soy el padre de, 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 este, Rodrigo. Pero, como sabía yo que era padrino de bautizo, entonces me confundí. Yo no le digo que él, sí, que él es su padrino de bautizo. Dice, no soy su padre. Yo soy su papá. Aida. Y entonces de ahí sale toda esta cuestión. Y yo, yo me imagino que se debe sentir, pues, contento de saber lo que sabe de Rodrigo. Porque debe tener como, pues, cierta, este. Por eso le deja toda su discografía musical a Rodrigo, porque es talentoso. Y a los otros que también son sus hijos, ¿por qué no les deja nada que son sus consanguíneos también? Porque no, porque el artista nace, tú sabes, no se hace. Y Luis no ha sido, no tiene el talento, Luis. Pues, ¿por qué no pegó? Oye, y ahorita, por ejemplo, todavía no, él, 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 no sabes todavía para cuándo tiene una fecha de poder salir él. No te estoy diciendo que esperemos que este año salga. Sí, pero digo, todavía no tiene una fecha. Ya me dijiste que este año. Yo no doy fecha, porque después dicen que dije que tal día no. Entonces, esperamos que este año ya vaya, ya, ya salga. Pero ya sabes que no va a ayudar, no lo va a ayudar el presidente, porque no lo va a ayudar, ya lo hubiera ayudado desde el principio. ¿Esa aparición pública la va a hacer mediante sus redes sociales? ¿La va a hacer para algún medio de comunicación? No, 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 no. No, no, ¿cómo? No, se va, lo voy a negociar. Voy a negociar eso para que lo grabe en un lugar, ¿verdad? Que vayan uno o dos medios, ¿verdad? Pero todo negociado. ¿Eso tendrá un intercambio económico? Claro, claro. Si una fotografía de él ahorita, vale, tú sabes. Y entonces, ¿eso lo vas a negociar tú? ¿Qué medios te gustaría, con qué medios te gustaría a ti negociar? No, 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 ahorita no puedo decirte nada absolutamente. Pero ya lo estarás viendo, entonces ya estás empezando a estudiar esa situación y que él te dé la... Yo se lo dije ya a él. Que te diga que te palomee en los medios, que te diga esto sí, esto no. Que él me diga quién, con quién quiere y cuánto quiere. ¿Hay algún medio con el cual sienta mayor identidad, Juan Gabriel? No, nada absolutamente. ¿No hay con quién se sienta totalmente identificado, que diga este medio me ha tratado de esta manera? No, 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 no. Nada de eso. ¿Tiene amigos comunicadores dentro del medio todavía o no? No, nadie. Las únicas personas que tenemos acceso con él es Elizabeth, la del pueblo, el gordo que ha sido su seguridad durante 10 años, y yo. Somos las únicas personas que tienen acceso a entrar a la cabaña con él. Y ahorita no entramos nadie de los tres hasta que pase la epidemia. Elizabeth, Juan, y le lleva comida, le lleva el dinero, ella cambia el dinero que yo mando, y todo se lo deja en la puerta. Él a los cinco minutos sale y recoge todo. ¿Y de los artistas tiene todavía amigos, Joaquín, o nadie de los artistas? No se ha comunicado con nadie de los artistas. Conmigo se había comunicado la India y me dijo que le dijera que si necesitaba dinero, que no, que ella podía, que lo ayudaba, ¿no? Pero no es cierto que hubiera sido ella, la India. Ese era un cuatro para saber, para saber dónde estaba ella. O sea, te quisieron poner un cuatro a ti para que lo ayudara. Eso es, poner un cuatro, es un cuatro, porque supuestamente me dice Alberto que la India es muy amiga de Simona. Tiene una relación muy estrecha. Sí. Y a raíz de eso querían, a través de esa fuente. Querían, claro, claro, para dar con él. Pues ahí te voy a estar hablando. Ellos no les conviene que salgan y que esté vivo. Claro. Y que fíjate lo que va a pasar a la hora que es cuando ahí la padezca. Todo se va a derrumbar, todo ese circo se va a caer. Y a ver qué va a hacer el licenciado Poff. Cómo le ha mentido a México. Y sigue mintiendo. Oye, ¿y por qué para, pues, como dices, para poder terminar con toda esta ola de especulaciones, no sería más prudente que a lo mejor él buscando su propia estrategia y seguridad a la misma vez, saliera ya, como dices, mediante un video o le diera la entrevista a estos dos medios que mayor confianza sí que se tuviera y que le dieran dinero. Así va a ser, va a ser por medio de un video. Yo le propuse a él que, para que no sepan la casa donde él vive, ¿verdad? Lo llevo a México, a la Ciudad de México, en un hotel que le gusta mucho a él. Y ahí, ah, pues ahí ya soy presidencial. Ahí que vayan el medio o los medios, dos medios que él quiera, ¿verdad? Con los que negocié yo, para que le hagan la entrevista. Ok. Pues ya vamos a estar viendo, vamos a estar a la expectativa, Joaquín. Te agradecemos mucho el tiempo. Y te voy a mandar el audio para que lo oigas el de Natalia. Sí, para oír a Natalia Baeza, que todavía hace como un mes, me dijo que ella nunca, de los nunca, Juan Gabriel le pidió ni matrimonio, ni tampoco inseminación. Pongo que diera a Natalia porque le hubieran pedido que tuviera un hijo de él. Uf, qué barbaridad. Es el amor imposible de ella. O sea, ella sigue enamorada de él. Sigue enamorada de él. Ya la tengo contactado con él. Porque Natalia me mandó a mí un mensaje y como yo no le hablaba ya, le dije a Alberto, mira, Natalia me mandó un mensaje. Dice, contéstale. Y el momento que me dijo que le contestara, pues quiere decir que la acercara a mí. Y entonces, ella estaba muy incrédula todavía. Y me dijo a Alberto, dile que te mande la fotografía que nos tomamos en Miami, donde traigo una peluca. Y le dije, dice Alberto, que me mandes la fotografía esta. Que nada más ellos sabían y esa fotografía nada más la tenían ellos, Natalia. Y me la mandó inmediatamente la fotografía. Y luego ya la contacté. Entonces, Natalia escribe, le escribe a él y él le contesta. Le acaba de mandar un perfume, Natalia, a él y una camiseta que, por cierto, no le gustaron. Entonces, se lo mandó y ya están en contacto. Ahora sí ya cree que está bien. Porque ya le mandó eso, entonces, como testimonio de prueba de vida. Le mandó, no, y él le dijo que quería y le dio las gracias y todo eso. Que no le había gustado, pero bueno, es muy especial a Alberto. A él le gustan como batones y ese tipo de ropa como muy holgada, ¿no? No. O sea que, que, mira, él se compra su ropa por línea, ¿ves? Le gustan mucho los tenis, le gustan mucho los lentes, le gustan mucho las camisetas, ¿ves? Porque ahí donde está, hace mucho calor. Oye, este, Joaquín, y todos los videos que han estado apareciendo como... Él los saca, él los ha estado poniendo. Todos los ha estado poniendo él. Sí, porque muchos dicen que son totalmente, eran privados y los vemos y están saliendo. De él. Y ahora... Me acaba de dar uno de, de, este, el hermano de Isabel Pantoja, Agustín Pantoja. Donde le está dando un beso en la boca. Entonces, ya lo tienen en España. Se los mandé ayer. ¿Ese? ¿Ese video ya, ya salió en España de manera pública donde le está dando? No, 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 estamos... Mañana va a negociar el productor conmigo. Para que salga la luz pública esa. Ya, ya lo tiene, ya tiene el video. Bueno, ellos tuvieron una relación sentimental, tú lo mencionas, el hermano de Isabel Pantoja y Juan Gabriel, ¿verdad? Sí, claro. ¿Fueron novios o qué? Tuvieron una relación. ¿De qué tipo? Porque la relación puede ser profesional, puede ser de productoras y además, hay muchos tipos de relaciones. Bueno, tú me estás preguntando a mí, que si ellos tuvieron una relación, yo estoy entendiendo que fue una relación amorosa. ¿Sentimental? No, 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 nada absolutamente de otra cosa. Ah, porque como dices que están dando un beso. Al mismo tiempo que tenía esa relación con él, tenía la relación con este, este, ay, ¿cómo se llama? El cantantillo, este. ¿Riolobos? Riolobos, sí. O sea, andaba al mismo tiempo con el hermano de Isabel Pantojas y con Daniel Riolobos. Daniel Riolobos, con los dos. Bueno, eso es lo que me platicó a mí. Que tuvo una relación con los dos. Y qué, y qué más que, que él me lo platica a mí. Claro. Yo no viví ese tiempo con él, estuvimos separados. Pues te agradezco mucho, Marco, que, que me hayas dado este espacio, ¿verdad? Y este, y espero pues, lo que me dice Natalia. Te lo voy a mandar, porque aquí lo tengo, lo tengo perfectamente bien guardado. Pero ahora te lo voy a mandar para que veas que no te estoy mintiendo. Un saludo a todos. Gracias, Joaquín. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Joaquín. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.